Más de 1.200 estudiantes de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de Zaragoza se encuentran afectados por el mal estado de las unidades sanitarias del plantel, a tal punto que fueron selladas por las autoridades de salud. Veamos el informe. Estas son las condiciones deplorables en las que se encuentra desde hace dos años la Unidad Sanitaria de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de Zaragoza, por lo que fue clausurada por las autoridades sanitarias. Desde el año anterior se vienen realizando visitas de inspección, vigilancia y control con el propósito de que la institución mejore sus condiciones sanitarias y hasta el momento las condiciones no han mejorado y día a día se empeora. La grave situación sanitaria viene afectando a 1.200 estudiantes que temen por su salud. Nos estamos quedando sin clases por el mal manejo de los baños a través de todos estos años. Yo le pido al rector, al gobierno municipal y al gobierno departamental que por favor nos intervengan esos baños. Si no la interviene rápidamente la institución o en su defecto la administración municipal, nos tocará hacer un horario de emergencia. Ante la inminente desescolarización para evitar problemas de salud, las autoridades se pronunciaron. Esperamos hacer una reunión extraordinaria en la que esté también el rector y la representación de los docentes para ver qué mecanismos buscamos para solucionar este problema. La unidad sanitaria continuará clausurada hasta cuando sea intervenida por las autoridades competentes. Desde Zaragoza informó Kenny Chedid para NP Noticias, la red informativa.